A ver hijitos lindos, preciosos Voy explicando, no voy a borrar nada Voy explicando para no demorar A ver hijitos lindos, preciosos A ver, ¿Quién me dice Qué números Qué números estarán Que es mayor del 1 Pero menor del 7 2, 3, 4, 5, 6 Muy bien Es el título, sí Los dos es título, mi reina Ya Ahora, el otro conjunto Este V Ahí está, ¿Ve? Todavía no, claro, claro ¿Qué elementos son más de 2? Muy bien 3, 4 y 5 Ya Ahora escuchen hijitos lindos, preciosos Vamos a dibujar para poder entender La operación de intersección Ya, intersección A ver, la intersección para nosotros va a ser de color verdecito La intersección de color verde La intersección significa, hijitos lindos, donde se cruzan los dos conjuntos Se cruzan cuando tienen elementos iguales En los dos, ¿Qué elementos son iguales? El 3 El 3 4 Y el 4 Y 5 Y 5 Ay, ay, ay Entonces aquí ocurre algo interesante Que todo el conjunto B estaría dentro del conjunto C ¿Ya? Bien, papi Sí Todo se escribe Todo se escribe ¿Ya? Entonces mira, el dibujito haríamos así ¿Quién de los dos conjuntos es más grande? Dime, papá, dime ¿Qué? Ticho no se ve Ticho Ticho no se ve Ay, ay, ay No, ticho Ahí está tapando Ya Tiene razón Gracias, papito Por corregir al ticho El 5 No puede ser acá, ¿No? Porque no hay ni un palito Muy bien, hijito ¿Ve? Eso está muy bien Yo no me moleto Cuando corigen al ticho Es que ya han aprendido más que el ticho Estamos bien Bien O a veces lo hago para que corrijan, ¿No? Ahí se ha dicho Ajá La intención de los números es que se repite, princesa Entonces mire Voy a dibujar el conjunto C que es más grande Entonces lo voy a dibujar así como un rectángulo Ya Como un cuadrado Este viene a ser el conjunto C Porque es más grande ¿Estamos bien, hijitos? Y adentro es el conjunto B Claro Y adentro tengo que hacerlo al conjunto B ¿Por qué? Sí, sí Todo se copia, papito Hijita Sí, sí Ahí está Ahí está Ahí está Ya Nicole Nicole Cuidado, hijita No te vayan a quitar tu agenda Ya está sospechosa Dile Ya, muy bien Hijita Está sospechosa Ya me han avisado de ti La segunda te quitan tu agenda ¿Ya? Como está Nicolcita con Raquel Ya, esos sos sospechosos ¿Ve? Cuando ya vuelven a ser Ya le traen su agenda Listo, hijitos lindos, preciosos Acá vamos a colocar la V Ya Dime, dime La hora La hora en radioprogramas 12 y 37 Un minutito más Ya Vamos colocando acá los sospechosos Sandoval y Fabricio Estaban hablando Sospechosos, ¿ah? Si no se corrige Castigo Y Nicole ¿De qué, no? Ajá Ya, son sospechosos Pero si se corrige Ya no habla Borrón cuenta nueva No le pasó a Sara Ellos son los sospechosos Ya cambié la hora de Pichino Ya Listo Cambiamos detectives Cambiamos detectives Ya A ver, a ver Camilita ¿Quién está a tu costado? Nicol Ahora Nicol Que sospechosos Va a pasar a ser detectives Listo José ¿Quién está delante de ti? ¿Dónde está José? Bueno, no ¿Quién está a tu costado José? ¿Dónde está José? Adriano 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 Paso al ser detective Ya Renate ¿Quién está a tu costado? Andrea Andrea Le tocó ser detective Ya, listo Noelia, ¿a quién te ha contestado? Arnett, le toca ser detective Llamonte, ¿quién está delante de ti? No, para allá, me lo vieron Guillermito, detective Ya, igualito De 12 hasta ahora Acá está mi celular De 12 y 39 Y profesor, después Arnett, después Después es como Tiago, ¿quién está delante? Si la era, está Samuel Si la era, su costado O adelante A ver, 39 más 15 minutos 9, 14 y 1 A ver, 9, 10, 14 Y 1, tengo el celular A las 12 y 54 Cambiado a detective 12 y 54 Cambiado a detective Ya, cuidado, cuidado A ver ¿Qué se corta? No está mi amiga Yo voy a pichar Con esto vas a seguir el reloj ¿Ya? ¿Este botoncito? El reloj Ella va a ver el reloj Ya, déjame Acá sospechosa dice No creo, ¿ah? Aunque bueno Vamos a ver Sospecha, Camila Y se habla con Nicole Vamos a ver ¿Es cierto Camilita? Sí Si no habla Ya, a ver Ya, ahí nomás Ya, ya Mejor no pongo nada Ya, listo A ver Continuamos explicando La clase Hijito lindo Preciosos A ver Está bien, está bien No, no he borrado nada No he borrado nada Vayan copiando Solo tengo que explicar Porque si no me voy a atrasar Ya, hijito Ahora Voy a pintar de verde Donde se repite Ya Donde se repite Ya Donde se repiten Los dos conjuntos Si te das Pues no Verde, verde Azul no Ticher Azul no Es verde Ya Donde Se vacila Se vacila A ver Donde Aquí Aquí se repiten Los dos conjuntos Aquí, ve Aquí Ya Ahí voy a colocar Los números Que se repiten ¿Quiénes se repiten? ¿Qué número se repite? El 3 y el 4 El 3 Y el 4 Y acá afuera Estaría el 2 5 y 6 5 y 6 5 y 6 5 y 6 Acá 5 Le pinta mentira Ya Entonces Ahí está Listo Hijito Lindo Preciosos La respuesta La respuesta Va a ser así C Intersección V Abres una llavecita Y escribes Los que se han repetido ¿Quiénes se han repetido? 4 Y esa es la respuesta Hijito Así de fácil ¿Ve? Así de fácil Dime 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 Princesa Tienes que encontrar Los números Hijita Que estén Desde el mayor del 1 Y menor del 7 Esos son acá ¿Ves? Aquí abajo Número mayor del 2 Menor que el 5 Y los números Que se repiten Van acá Es mayor que 1 Ajá Claro Ajá A ver Atienden ahora sí Cuidado Atentos los detectives Viejitos lindos Acá hemos dicho Que el color verde Nos va a ayudar A hacer la intersección Y recuerden Que intersección Son los números Que se repiten La E ¿Qué más? Esa es Esa es Sí papita En el mismo boletín La F ¿Qué más? Ya Muy bien Prisa Excelente Sí Porque ya Has aprendido ¿No? Sí Sí Ha sido Sí Qué miedo Así te dice Está muy bien La respuesta aquí entonces Son los números Que se repiten La letra que se repiten Fácil o difícil Fácil ¿Verdad? Oh ¿Qué pasa acá? Se ha vuelto Loco Acá es Ya pero Esto Ahora sí Ahora sí Hoy Ha salido el lápiz No he hecho nada ¿Tú qué has dicho? Ya Termina de copiar Gatitos Digo amiguitos ¿Por qué nos dices Gatitos Leones Gatos Ya Irita ¿Por qué nos dices Casi un hombre De algún marido Como Lord Dime Dime Que por No La clase Está en la hora y media Pues falta Primera ¿Cuánto Me dio? ¿Tú has Una respuesta En serio Dicho Dime Ya 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 ¿No? Ya La respuesta Sí Tiene que ser 34 ¿Tiene que ser 18 Gemicas then ¿Es Ahí se repite ¿No? Ya A ver Ah ¿Tú ha préparado Sí Ahí todo Es ¿Ya Fuiste konibberg Pero Hay percepción Y Luego ¿Has walado ¿ Yea After Cambiamos, cambiamos, siéntate para fin, a ver, ya. ¿Dónde está, Nicole? ¿Quién está detrás de ti? Raquel, siéntate por mí, por mí. Adriano, a la doctora que está adelante. José, te toca, no, solo Adriano, pero en tu papi. ¿Quién está detrás de ti? ¿Dónde está sentado? Adelante. Andrea. Andrea. A ver, Adriano, ¿quién está detrás de ti? Andrea, no, entonces tiene que ser. Addison. Addison, ya. Si vuelvo a repetir ahí, me avisan, ¿ah? Arle, ¿dónde arle? Ya. Espera estudio. Mateo, doble L. Mateo, ya. Diego, te vas a detectar adelante. Samuel, te has tocado ahora. Ya, Samuel, listo. ¿Qué horas, mamita? 12 y 55. 12 y 55. Esto está, ya. Más 15, 1 y 10. 1 y 10, me avisan para cambiar de actividad. Ya. Listo, papito, ya entendieron esto. Vamos al siguiente ejercicio. Muy bien, princesa. Ya. Ya. A ver, hijito, lindo, precioso. ¿Dónde está mi sur? Acá está, está escondido. Ya. Atentos, por favor. Gracias, papito. Muy buen trabajo. Te sientas, cuidados, compañeros. Excelente. Ya. A ver, hijito, lindos. Aquí está pidiendo dos operaciones diferentes, ¿ah? Mira. La unión para nosotros, vamos a hacerlo de color rojito. La unión, ¿ya? Entonces, mira, mira, mira. Unión, queridos hijos, niños. Andá, mamita. Vuelve rápido. Vuelve rápido. Vuelve a ser sospechoso. Vuelve a ser sospechoso. Vuelve. Vuelve. Ya. Ya. Listo. Vuelve. Ahí no va. Ya. Ya. Listo. No preguntes nada, hijo, ¿ah? Ya. Listo. Abogados. Ya. Diemisita. Sí, va a ser morado. No, ups. Ya. 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 No, la, 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 la. ¿También? Pero hay, la, la. No, la, la. Muy bien. Muy bien. Ya. A ver, los baños acaban de ir. Supongo, los baños perdieron. No, ahí está. No, ya. Sí. De arbolitos. De arbolitos. De arbolitos. De arbolitos. De arbolitos. Sí, sí. Su fila, todos. Sus costados, compañeros. Ya. Listo y quito, lindo, preciosos. En unión, se escribe todo. Pero antes es necesario identificar de verde, que es la intersección, los que se repiten. ¿Alguien se repite aquí? No, no. No. Entonces, dijitos lindos, aquí como no se repiten, la respuesta es el conjunto nulo o vacío, que ahorita te voy a explicar, no llores. Ajá, el conjunto nulo o vacío. Ese no tiene elementos. Sí. 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 No tiene elementos. No tiene elementos. Ajá. Entonces, vamos a responder de esta manera. Atención. Ya. Dime. Solo que, cuando no tiene elementos y no se repite, es que no lo vacío. Muy bien, hijita. Ya. En la unión, aquí me pide unión, se escribe todo, ¿ya? Entonces, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8. Escribo todos porque estamos uniendo. Pero, pero lo que estaban diciendo sus compañeros, en la intersección, la respuesta es así, nulo o vacío. O también la respuesta se escribe así, mira, llave así y no escribes nada adentro, ¿eh? Las dos formas, vale. Las dos formas es correcto. Ya. Las dos formas es correcto. Ya, mi tisorita. No devuelves, ¿ah? Ya, ni contame ya, pero yo te lo he hecho. Dime, papá, ¿qué chocas? ¿Qué chocas? Gracias. ¿Qué chocas? ¿Qué chocas? ¿Qué chocas? Dibir. ¿Qué chocas? No, bien, en humanos. Ahérgaine es de la misma. Fullä. No, ¿qué chocas? Mañana nos toca Resolvimiento matemático No, así nos toca mañana Claro Sí, voy a dejar una hoja nomás No, eso no puede Ahora voy a hacer esto Lo que tú has hecho voy a hacer En la fe ya va a hacer esta hoja Esta no va a bajar la mañana Y esto ya va a desplazarse Y entonces repite Repite Claro Listo hijitos Vamos avanzando No me demore No, ahorita voy a hacer la once mamita La once tengo que hacer Voy a resolver Tarea va a ser la página Doce y trece Y esas dos va a ser tarea Doce y trece Sí, pero he contado son cuatro Si me dejo solamente uno Te va a quedar mucha tarea para mañana Tienen que hacer dos caras Dime En matemática Hijitos lindos Es necesario las tareitas Si no, no aprendemos No aprendemos Igual Si no te mata Es que sus papitos Quieren que aprendan Hijitos lindos Ya Ayer había hecho mi tarea Y después se hizo De la clase De eso De las figuras Ah, ya Listo hijitos Se pondrán al día Se pondrán al día No puedo esperar mucho Anda, no me voy a hacer Ya Sospecioso O sea Adriano Solís Sospecioso Ya Vamos al siguiente Ya Voy a avisarme Sí, sí Te escucho Ya Vamos aquí Al número cinco Sin corriente Ya Cuatro Ya Copias rápido Pero acá te lo he guardado Acá te lo he guardado Ahí está Copias rápido Ya Ya A ver La número cinco Un ratito Voy a esperar Que copie su compañero ¿Qué tiempo me falta Para cambiar detectives Mi reina Ayúdame Doce minutos ¿No? Siete Siete ¿No? Una a siete minutos Siete minutos Cambiamos detectives Está acá a la cinco La otra hoja ¿No? No, volteamos A ver ¿Voltea? No está A cincuenta Venta A la cincuenta Ya Ya Y para mañana Tenemos bastante Ya 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 También puede ser Ya papito Ahí te vamos a ver Ese tema Ya A ver Cuchillitos Ya papito Ya A ver ¿Qué Números? A ver A ver Atiendan por favor ¿Qué números Están aquí en X? Que tiene que ser mayor de cuatro Pero menor de diez ¿Qué números son? Cinco Seis Siete Ocho Nueve Hasta ahí ¿No? Hasta ahí Hijitos ¿Estamos bien? Ya Igualito acá ¿Qué números? Seis Siete Ocho Nueve Diez Hasta once ¿Estamos bien? Ya Hijitos Aquí sí Por favor Quiero que Primero me atiendan Después copian Un ratito Atiendan Un ratito Este tema es importante Aquí Si no me captan Esto Vamos a estar en problema Escúchame En vez de X Que está aquí Vamos a ir Reemplazando De uno en uno Sus elementos Mírame Escúchame por favor Ahora sí es importante Primero reemplazo El número cinco Que está aquí Lo traigo aquí El cinco Y resuelvo esto ¿Cuánto es esa resolución? Entonces mira El primer número de F Va a ser el número dos Así se hace Ya Ahora Quito el cinco Ahora Ahora Claro Ahora tengo que pasar el Ya Acá lo voy a hacer grande Para hacer Así ¿Estamos bien? Y ya Hijitos No sé si me están captando la idea ¿Sí? ¿No? Ya Entonces ahora voy a traer al número Seis Lo traigo aquí al seis Y seis menos tres 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 Entonces El otro número aquí será Tres Ahora Traigo al siete Y lo resto ¿Cuánto es? Cuatro Entonces el otro número será El cuatro Así se resuelve ¿Ah? Ahora Traigo al ocho Cinco Y será cinco ¿Ve? ¿Estamos entendiendo hijitos? Sí Ya Muy bien Esto sí era importante que entiendan ¿Ya? Si no entienden Me lloro Dime 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 Sí va a haber tarea papito Sí va a haber tarea Dije dos Dije dos Pero tu compañero me dice Que deje uno Voy a ver Voy a ver ahorita ¿Ya? Sí Voy a solucionar el papito Nueve Dos Tres Seis Ahí te va a decir ahora tu compañera Ya Una y ocho Dos minutos más Cambiamos Ya Claro papito Ya A ver aquí se hace lo mismo Escuchen por favor Aquí se hace lo mismo O sea que Voy a reemplazar Aquí ¿Qué números? Muy bien ¿Qué es súper? Están aprendiendo Ya Reemplazo el seis Y aquí resuelvo Cinco Ahora reemplazo el Siete Seis Ya ¿Podemos seguir reemplazando en la mente? Ya ¿Puedes reemplazar en tu mente? Sí Ya El ocho acá Y la respuesta es siete Muy bien Ahora el nueve Ocho Ocho Diez Ah ya El nueve Diez Ya Ahora hijito Vamos a buscar elementos que se repiten Es muy importante los que se repiten Los Los Avengers Ya A ver Se repite El seis Y el cinco Algo más Nada más Ya A ver hijito Ahora vamos a resolver esta operación De la Arresta de conjuntos Ayer habíamos explicado ¿Ah? ¿Quién es el que roba? J J Entonces mira Oh ¿Dónde está J? Ah este es J No me confundí Este es J Deja de llorar bebé Andanme a borrar Cambio de llorar bebé Claro Sería de respuesta Dos Tres 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 Ya Sí Ya Cambiamos Tres 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 Ya Escucha papito Aquí les decía El ladrón es J Entonces mira El ladrón que es J Va a robar Ya Ya papito Ya papito Ya papito Ya no me demore Ya papito Mira Ya papito Ya 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 ándale Mira J borra lo que se repite Entonces aquí le roba A cinco Mira ve El J le está robando a cinco Porque se repite Después también le roba a Seis Ve Entonces la respuesta es lo que queda Después del robo Claro Entonces aquí Después del robo que ha habido F Le ha quitado J le ha quitado Le está quedando El dos Tres Cuatro En la víctima le queda El dos Tres Cuatro Esa es la respuesta Eso le está quedando Ve Ahora Al otro lado me pide J Menos F Ahora es al revés Ahora ¿Quién roba? F Entonces ahora F le va a robar Los que se repiten Ya Muy bien Fácil o difícil Hijitos lindos Fácilísimo Verdad Listo Muy bien campeón Muy bien Muy bien Ya Entonces en este caso Este A ver acá Salud papito Salud Salud Mira como este Como F Es ahora el ladrón F le roba Y acá el 5 Desaparece El 6 le roba El 6 desaparece Después del robo Que ha quedado en foto Esa es la respuesta 7 8 9 Y 10 Dime Por supuesto Princesa Ahí te voy a empezar a poner mérito Dime 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 Ah Le está mirando A Camila Que está jugando Con su actor ¿No? No A ver ¿Con qué? No Estás jugando con tu manito Y te está distrayéndote Mirándole Ya Tiene un juguete Dice Camila Y te está distrayéndote Jugando Entonces no puedes Camila Con tu juguete ¿Ya? Es corredor Ah Es corredor Ya Pero no se distraigan mirando Ya Listo hijito Vamos a También copiar Avanzo al siguiente Un gato me ha pedido Un gato Listo Ahora que estoy explicando Atentos los detectives Ya Tienen que atender Compañeros Ya Mire 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 Dale el diagrama Ahí el complemento De la intersección Escúchame Primero Voy a pintar La intersección Y ya está también Resuelto el costadito Mira 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 La intersección Es aquí Porque aquí Se cruzan los conjuntos Y se repiten ¿Estamos bien? Y eso es lo mismo Que te has pintado aquí ¿Ya? Entonces Escúchame La palabra Complemento Es todo lo que está afuera A ver Mauricio Estás cortando un papelito No haces la clase Atienda ¿No? Sospechoso Ya ¿Pero está escrito Algo en papelito? Ya Después voy a ver Papito Ya A ver hijitos Lindo precioso Muy buenos Está jugando Está jugando Está Está rebastando su goma Se salvó la vida Igual Ya 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 A ver papito Lindo Hey La palabra Complemento Es todo lo que está Fuera Atienda La palabra La palabra Complemento Lo que dice aquí Es todo lo que está Afuera Entonces Mira De lo que hemos Pintado nosotros La intersección Ahora voy a pintar Lo que está Afuera ¿Ya? ¿Cómo es eso Profesor? Ahorita vamos a Ver Y usted también Tiene que pintar Ahora no sean A los locos Lucas Tengo que pintar Lo que está Afuera Afuera De la intersección ¿Ve? Todo esto Amigo Lucas Todo lo que está Afuera ¿Ve? Todo lo que está Afuera De la intersección Lo pintamos Todo lo que está Afuera Ajá Afuera Estoy diciendo Ahí está ¿Ve? Menos el 7 Menos el 7 Porque esa es La intersección O sea Pinto todo lo que Está afuera Y eso que está Afuera Se llama Complemento Esto es Lo pinto Sí papito Lo que está Afuera Y ya Entonces Hijitos lindos Todo lo que está Afuera Es el complemento Entonces la respuesta Sería así Mira A ver Primero hemos Hallado H Intersección R Le hago Paréntesis Y acá arribita Le coloco C de complemento Y todo Lo pintamos Esto todo Sí Sí papito Todo lo que he pintado Es la respuesta O sea Uno Dos Porque está afuera Tres Fíjate Cuatro Cinco Corriente Seis Gatos Ocho Conejos Nueve Camarones Y diez Ceviches Y diez ceviches Listo Sí Por eso ya no traigo Ya no traigo Ya porque se han antojado Que ya no traigo Ya Sí Me han querido pegar Me han antojado Me han dicho Ya Atiendan Por favor Cuando hay problema De conjunto No es necesario Dibujar Ya A ver Ya No sé papito No te voy a Ya Así vamos a dibujar El número siete Ahora Hay que identificar Los conjuntos Atento por favor Atento Mira De un grupo De noventa y cuatro Turistas Treinta y dos Visitaron Chiclayo Ahí está el primer Conjunto Entonces Vamos a dibujar Aquí A Chiclayo Ya Ya No me hables Dijita Ya no Ya no Ya no A ver Escuchen por favor Ahora Hay otro conjunto Que sería Tumbes Sí Samuel No ya Ahorita la anoto Samuel Ahorita voy a empezar A anotar ya méritos De una vez mejor ¿Ya? Si siguen jugando A ver Gracias papito Ya Ya Bota la basura Ya Vecino Saca la basura Ya listo A ver Vamos a ver aquí ¿Ah? Ya No Ya no Me falta poco tiempo Mira El total de turistas Que es noventa y cuatro Eso se coloca aquí ¿Estamos bien hijitos? Ya Mira lo que dice Mira lo que dice Treinta y dos Visitaron Chiclayo O sea que acá Chiclayo Este es treinta y dos Ahora mira lo que dice Veintitrés Tumbes y Chiclayo ¿Dónde están esos veintitrés? Aquí al centro Porque han visitado los dos lugares ¿Cuántos turistas visitaron Tumbes? Tumbes ya Si veinticinco fueron a otros lugares Veinticinco están aquí afuera Ahora Yo necesito hallar Este Este valor Necesitamos hallar Que no sea la respuesta Veinticuatro Muy bien Si veinticinco turistas fueron A otros lugares Eso está acá afuera Pero acá ve Acá Restando Ese valor se encuentra Restando treinta y dos Menos veintitrés ¿Ya? Que son once Eso se encuentra aquí ¿Ok? Ya Ahora Para encontrar esta respuesta Esta respuesta Ya Se hace como ecuación Mira ve así Ve así Como ecuación X Más once Más veintitrés Más veinti A ver Lo voy a hacer grande Ustedes lo copian a ese lado ¿Ya? Para que puedan ver Lo voy a hacer al otro lado Más grande Más grande Acá lo voy a hacer más grande Acá lo voy a hacer más grande Mira Once Más veintitrés Más X Más veinticinco Todo es igual a ¿Cuánto? A noventicuatro gatos Muy bien Entonces Voy a resolver eso ¿Ya? ¿Cómo resuelvo? Sumo Aquí sería Treinta y cuatro Tres Treinta y cuatro Más veinticinco Acá creo me he equivocado He estado mal ¿Ah? Ya ¿Cuánto era? A ver Corrijan al teacher Gámenle al teacher Nueve ¿No? Veintitrés Claro Dime 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 ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? Eso sería A ver Nueve más veintitrés A ver Vamos a ver Mamita A ver Vamos a ver Un ratito Vamos a ver No, no Acá la suma es Treinta y dos más X más 25 ahora voy a sumar 32 más 25 ¿cuánto es la suma? ¿quién fue? ya, un ratito ya dile un minutito, misita, un minutito regálame, ahí te voy misita linda, un favor ya llegó la misita, ahí te voy a volar ya, entonces vuela paloma el 57 pasa a restar tigres ya, y ahí nomás, no, no voy a papito, ya no, ya no, la misa está, no quiero ya, a ver 14 llevo 1 5, 6, 7, 37 ¿no? 7 más 7, 14 ya, 37, esos 37 están aquí pero te pide tumbes tumbes, amigo, es la suma de estos dos, o sea, la suma de 23 más 37, esa es la respuesta la suma entonces hablamos, 3 más 3, 10 llevo 1, 60 esa es la respuesta, hijitos lindos, preciosos mientras me voy alistando van copiando, no, ya no voy a hablar hijita, no quiero perjudicar más a la profesora ya, lo haré mañana lo haré mañana, ya ¿de cuál, de cuál? no, ya, ya sé quiénes me han estado avisando los que han avisado detectives, esos son los que tienen mérito ya me voy a alistar rápido porque la misita no, no le puedo fijar su plazo ya, andaba a ver gracias por la gracias Gracias.